Música Doctor, anoche se conoció una medida de coerción en el Palacio de Justicia de acá de San Juan de la Maguana a los implicados en la supuesta estafa electrónica en perjuicio del Estado Dominicano Como abogado de una de las partes, ¿qué podría usted decirnos sobre esta decisión? Mira, sobre esa decisión te vamos a decir que el Ministerio Público está obsesionado con una persecución irracional Irracional en el sentido de que no presentó pruebas de que a quienes nosotros representamos en ese proceso hayan incurrido en algún hecho ilícito ¿Por qué te decimos que no presentó pruebas? Dice el Ministerio Público que al Estado se estafó, pero no dice con qué se estafó porque para tú hablar de una estafa tú tienes que cuantificar cuál es el monto de la estafa que ha ocurrido No hay ningún monto, eso es lo primero Entonces ya eso denaturaliza lo que es la estafa Segundo, el Ministerio Público dice que a nuestro representado le ocuparon 16 verifones que es cierto, en un allanamiento irregular le ocuparon 16 verifones pero esos verifones son de rifa de loterías no de lo que usa la Hades para pasar las tarjetas O sea, el Ministerio Público no presentó un solo verifón que incrimine la responsabilidad penal de nuestro patrocinado porque esos verifones de Hades son especiales no son iguales que los verifones que usan para la venta de lotería tanto de las diferentes especies que hay porque no te la vamos a promocionar por este medio Entonces, presentó un dinero que ocupó en el allanamiento pero nuestro patrocinado tiene tres negocios su esposa trabaja también y tanto es así que el Ministerio Público de una forma ilegal tiene tres tarjetas correspondientes a la compañera sentimental de nuestro patrocinado tiene la tarjeta de ella como de maestra tiene la tarjeta de débito de ella y tiene una tarjeta de esa que van los bancos para tú pagar la mensual O sea, el Ministerio Público tiene tres documentos personales de una persona que nada tiene que ver con ese hecho penal O sea, el Ministerio Público está navegando en el desierto Hizo una alaraca y unió dos personas que allanó por otros linderos uno en el Batey y otro en las tres mata de mango y lo fusionó en un solo expediente para crear ante el juez de la instrucción lo que es una asociación de malhechores pero no pudo demostrar cuáles son los vínculos reales que hay entre los imputados para demostrar una asociación de malhechores Entonces es un caso vacío y vamos a hacer los recursos necesarios más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!